Sí, bueno, dale, arriba, arriba, vamos, arriba, vamos, a la escalera, a subir, vamos, dale, al tobogán, al tobogán grande, una más, una más, muy bien, dale, arriba, abajo la cabeza, muy bien, Jero, los pies, pone tus pies, poné los tuyos, dale, poné los tuyos, dale, vamos, a la una, a la dos, a la una, a las dos, y a las dos, bravo, eso, bravo.